Nosotros como gobierno departamental de Santa Cruz estamos saliendo de una manera muy indignante, muy indignados porque no se realizó como debía ser esta infección ocular. Lamentablemente los fiscales no pidieron identificación absolutamente a nadie, no identificaron a nadie, no lograron, al hecho de que no se quieran identificar, eso prosigue de que se puedan apersonar de manera voluntaria, ya que ellos dicen que tienen todos los sustentos. Y bueno, es una pena de que la fiscalía haya venido y prácticamente como que les haya garantizado el bienestar aquí a la gente, y ya que están violando el derecho propietario, la gobernación tiene todo el sustento jurídico, el INRA ha sacado una resolución donde se prohíbe el asentamiento en estos predios hasta... Y bueno, es indignante de que haya habido 100 policías, se hayan quedado lejos de donde tenían que estar, no hayan dejado entrar al equipo completo de la gobernación, a todos sus asesores jurídicos, a todo el equipo que ha venido. Y bueno, necesitamos por lo menos que la fiscalía identifique y ha sido realmente una pena esta infección ocular. Lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos identificado a algunas personas que ya han perpetrado los hechos de avasallamiento, que son los dirigentes de estos hechos de avasallamiento. De todas formas, ratificamos que la gobernación se encuentre indignada con el accionar del Ministerio Público ante una pobre infección ocular al no cumplir con los requerimientos y el objeto de esta infección ocular y no determinar quiénes son las personas que están en el predio. No han identificado a nadie y sencillamente lo que han hecho es darle la potestad a estas personas de seguir aquí. decir que no se les va a hacer absolutamente nada y que este proceso no es contra ellos.